Este juego en el que estamos estancados Yo jamás lo llamaría amor Ha sido una coincidencia Que esta etapa en decadencia Fuera tan infinitísimo el dolor Yo que prometí no creer jamás en esto Tú que fuiste y serás siempre la razón Me pongo hasta el culo en casa No te digo lo que pasa Pero ya me darás la razón Si no hubiéramos matado Lo que teníamos al lado Ahora estarías bebiendo en mi balcón Algo de 40 grados Visitando los tejados Donde ya nunca haremos el amor Tendría que haber echado El freno cuando pude Porque nadie sabe todo lo que sufrí Y ahora cupo sangre y lloro Cuando viene a mí el demonio Diciéndome que siempre estará aquí Ahora está la casa un poco más vacía Pa' que pueda estar en tranquilidad Me acomodo en el sofá y me entra la risa Joder, ángel, ya estás solo Nos volvemos a encontrar Yo nunca quise formar parte de esto Soy un necio que me canso de mirar Un tesoro que yo solamente tengo En mis brazos ya hace tiempo Y que lo dejé marchar Si no hubiéramos matado Lo que teníamos al lado Ahora estarías bebiendo en mi balcón Algo de 40 grados Visitando los tejados Donde ya nunca haremos el amor Tendría que haber echado El freno cuando pude Porque nadie sabe todo lo que sufrí Y ahora cupo sangre y lloro Cuando viene a mí el demonio Diciéndome que siempre estará aquí